Con más de dos décadas en la industria de la música y medios de comunicación, estás escuchando Leyendas de los Ochentas con su anfitrión, Saúl Mejía. Desde los estudios de Radio Olín, 101.5 FM. Así que, bueno, espero y nos puedan acompañar con un cafecito o un chocolate caliente este próximo sábado a las 3 de la tarde para su show de Leyendas de los Ochentas. Hasta entonces, Dios me los bendiga. Cuídense y saludos desde la cabina de Radio Olín, 101.5 FM. Gracias por escuchar la estación más nueva en el Valle de San Fernando, KRJ 101.5 en tu dial. ¡Recomiéndanos con tus amistades! ¡No!